Teniente Manuel Clavero se viene cayendo a pedazos, el director asegura que han solicitado en varias oportunidades el apoyo de las autoridades y hasta el momento no han tenido respuesta de ninguna de ellas. Efectivamente, nosotros ya estamos ordenando con los padres de familia para realizar acciones que vayan en beneficio de esta institución educativa. Porque ya es el clamor de todos nosotros, tanto los docentes, administrativos, alumnos y padres de familia, de que las autoridades, creo que hay muchas negligencias de parte de ellos, porque nosotros seguimos insistiendo. Incluso nos dijeron que la municipalidad de Funchal, que el 20 de agosto ya vamos a tener un resultado positivo para la institución, resulta que nos dijeron que no es posible este año. A veces el próximo año es cuando reformulemos el nuevo perfil, porque el perfil es de una cantidad de dinero muy visoria y no da ni para empezar con las posiciones de esta institución. Y ahí ustedes, supuestamente, en esa situación que tenían para el 20 de agosto, pensaban ya que el problema que tienen acá en Colombia se iba a solucionar, ¿verdad? Efectivamente, así es. Nosotros, entusiasmados, venimos y comentamos acá a la institución y les damos el plazo necesario para aquello total negativo. Es por ello que este 15 de febrero, el día jueves específicamente, tendremos una asamblea con los profesores. Donde van a tocar el tema, ¿verdad? Efectivamente, sobre nuestra infraestructura.